¿Cómo le estás pasando? Oscura presentido Oscura presentida Oscura presentido Víctor Manuel Si me toca Algo extraño me pasa sin querer Se hace agua mi boca Yo no sé lo que es Solo sé que su piel tiene algo Que se me antoja Cuando me ama De caricias y encajes de seda Ya viste su capa El amor a la luz de la luna Es un cuento de hadas Que nunca acaba Antes de yo conocerla Para mí la vida no valía nada Supe del amor por ella Y aprendí a quererla sin pedirle nada Antes de yo conocerla Toda mi vida es confianza Ella me enseñó que para amarse en realidad Hay que poner el alma Si se marcha Nada puede llenar Ella me enseñó Ella me enseñó Lo que es el amor El amor del alma Que es el amor Ella me enseñó Tulsura y pasión Cuando se quiere el amor Cuando se quiere de veras Hay que poner el alma Hay que poner el alma Yo no sabía Pero contigo aprendí Hay que poner el alma Hay que decir Hay que poner el alma Completita Hay que poner el alma 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 Y sin pedir nada Cambio y hay que entregar corazones Y comprender los problemas Y buscar las soluciones Hay que poner el amor Que no puedo beber las soluciones Hay que poner el alma El alma y el corazón Hay que poner En un solo sentimiento Y expresa lo que se siente Ay, lo que tú llevas por dentro Cuando se ofrece ternura, cuando se ofrece pasión Y cuando sale del alma y sale del corazón Ya no quiero más, ya no quiero más Regresar a mi pasado, así contigo, vida mía Ya todo y todo lo he encontrado El alma, hay que poner el alma Oye, este aplauso bien fuerte es para Víctor Manuel, su señor Y ahora es tu turno Dale like al video, suscríbete a nuestro canal O mira la descripción Así sabes cómo podemos hacer para entrar en contacto a través de todas las redes sociales Aquí te espero